Venga, venga, venga Este es el estilo y el sabor Este es el estilo y el sabor de sonido Y toma la mano para llegar Ahora, ahora Juanito Medina, Juanito Medina Juanito Medina, Juanito Medina Juanito Medina Juanito Medina Juanito Medina Juanito Medina Juanito Medina Y sus partidas juegan el fin, el final de nuestro gol. Alza Paraná, y sus partidas juegan el fin, el final de nuestro gol. Alza Paraná, y sus partidas juegan el fin, el final de nuestro gol. Alza Paraná, y sus partidas juegan el fin, el final de nuestro gol. Alza Paraná, y sus partidas juegan el fin, el final de nuestro gol. Alza Paraná, y sus partidas juegan el fin, el final de nuestro gol. Alza Paraná, y sus partidas juegan el fin, el final de nuestro gol. Alza Paraná, y sus partidas juegan el fin, el final de nuestro gol. Alza Paraná, y sus partidas juegan el fin, el final de nuestro gol. Alza Paraná, y sus partidas juegan el fin, el final de nuestro gol. Alza Paraná, y sus partidas juegan el fin, el final de nuestro gol. Alza Paraná, y sus partidas juegan el fin, el final de nuestro gol. Alza Paraná, y sus partidas juegan el fin, el final de nuestro gol. Se llama al final de nuestro gol. Alza Paraná, y sus partidas juegan el fin, el final de nuestro gol. Alza Paraná, y sus partidas juegan el fin, el final de nuestro gol. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Gracias, la dulcería está todavía funcionando aquí, aquí, frente a la cabina.